Familia Niners, sean bienvenidos a Canal 49, semana 8 de la NFL. Viene un juego complicado, pero hay mucho todavía de qué hablar. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba nuevos contenidos. Ya saben que pueden seguirme en las redes sociales, estoy como Canal49Oficial, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y en Twitch estoy como Canal49. Este viernes nos vemos por ahí. Está activo el botoncito de unirse, denle click, vuélvanse miembros dorados y pueden participar en la rifa del boleto para el juego de los Niners en México. La réplica de casco tamaño real y la bandera de fiel a México. También está activo el botoncito de gracias para los que quieran seguir apoyando a esta plataforma llamada Canal49 dedicada a los 49ers en español. Pero vámonos de lleno con el contenido porque hay muchas cosas de qué hablar. Así que agárrense porque comenzamos. ¡Go Niners! Han pasado ya algunos días y en todos lados se sigue leyendo la molestia y decepción de la afición y de ciertos jugadores que entre líneas dejan ver mucha insatisfacción con los resultados del domingo pasado en la paliza de Kansas City sobre nuestros 49ers. Y en general con el funcionamiento del equipo. Y es que hay que considerar muchos factores para entender de dónde viene esa insatisfacción alrededor de la organización y dentro de la misma. Empecemos con el hecho de que tenemos un equipo plagado de talento en todas sus líneas. Contar con jugadores como Nick Bosa, George Kittle, Christian McCaffrey, Divo Samuel, Fred Warner, Brandon Ayuk, Talanoa Ofanga, Jimmy Ward, Charles Burris Ward, Trent Williams, Kyle Juszczyk, Drake Jackson, Rick Greenlow o Ari Garmset en el mismo equipo y tener récord de 3 ganados y 4 perdidos entrando en la semana 8 ubicado en el tercer lugar de la división y virtualmente fuera de los playoffs en este momento no hace mucho sentido honestamente. Porque escuadras con mucho menos talento en sus líneas lo están haciendo cada vez mejor conforme avanza la temporada. Explicaciones muchas, una de ellas es que de los antes mencionados hay que quitar en este momento a Arik Armstead, Kyle Juszczyk, tal vez Drake Greenlow y Talanoa Ofanga por lesión. Y a esta lista añádanle a Jabón Kinlow, Jason Burrett, Emanuel Mosley, César Zahir, Troy Lance, Eliya Mitchell, Leomodre Linole y algunos elementos más que han caído por lesiones y con los que no contamos en este momento. Entonces lo que tenemos es un equipo lleno de talento pero lesionado, un problema ya desgastante en la bahía y al que nadie quiere atender. El decir que es normal, que es mala suerte y que esto pasa en la NFL son pretextos que se han acabado y ya no son válidos como justificación. Porque ser nuevamente el equipo más lesionado de la liga y enfrentar posiblemente a uno de los más sanos como es Kansas City, cobor factura y de qué forma. A esto añadamos una línea ofensiva deficiente, por no decir mediocre, que permitió una cantidad de golpes impresionantes a Jimmy G y un casi nulo ataque terrestre. Y encima de eso una defensa que hizo agua a la que más que hombres sanos les faltó entrenamiento contra una ofensiva asesina como la de los jefes. Y como cereza del pastel, un head coach que parece cada vez más desdibujado en los juegos. Perdido, que gira su playbook una y otra vez y parece no encontrar respuestas. Que armó un equipo a su gusto y que tiene todas y cada una de las piezas que quería y aún así no funciona. Y claro, un mariscal de campo que es el reflejo fiel de un playbook que por momentos parece sin pies ni cabeza. Un garópolo contra Kansas City por momentos brillante, pero en alguno y muy puntualmente en la intercepción, completamente perdido y uno no acaba de explicarse por qué toma esas decisiones en esos momentos. Y bueno, para acabar con esto, castigos al por mayor. Sí, los jefes también los cometieron, pero los momentos donde los 49ers lo hicieron acabó de matar el partido. Hay un montón de cosas que el equipo debe revisar esta semana porque el tiempo se acaba y no tardan en llegar los regaños desde arriba, que parecen ser los únicos que hacen que esto funcione como la temporada pasada. Entiendo que el mundo del fútbol americano y puntualmente la NFL ha cambiado desde que muchos aquí lo empezamos a ver hasta el día de hoy. Actualmente los jugadores profesionales han pasado de ser únicamente ídolos del emparrillado a celebridades mediáticas a las que siguen millones de fanáticos en las redes sociales. Y podemos ver cómo presumen sus hermosas novias o esposas, sus lujosas casas, sus impresionantes automóviles deportivos, joyas, viajes, fiestas y hasta mascotas. Y me parece que es de lo más normal hoy en día en cualquier figura pública dentro del deporte, la música, la moda, el cine, la televisión, etcétera, etcétera. Eso sin embargo, llámenme anticuado, llámenme amargado, llámenme como quieran. Pero yo soy de la vieja escuela y este tipo de situaciones me causan un malestar. Y no sé si soy el único aquí al que le pasa. Y no es que no existiera en nuestros tiempos, las mujeres, las fiestas, los lujos, etcétera, etcétera. No hace más falta que recordar a Mr. Prime Time, Dion Sanders en la NFL o Dennis Rodman en la NBA, que vivían en la fiesta y les encantaban los reflectores. Pero hay una gran diferencia entre ellos y los demás. Porque ellos hablaban en el campo y a toda la gente que los criticaba, les callaban la boca con sus actuaciones en cada partido. Colgándose campeonatos, anillos, récords y actualmente ambos en el salón de la fama de sus respectivos deportes. ¿Pero qué pasa ahora? Bueno, pues los muchachos utilizan los reflectores que les da ser jugadores profesionales para acumular riqueza y fama. Tener millones de seguidores en Instagram o TikTok parece ser la meta. Pero, ¿y en el terreno de juego? Pues nada. Vergonzosas actuaciones que lejos de hacerlos ver como figuras a seguir, uno se pregunta, ¿cómo es posible que ganen tanto dinero ofreciendo espectáculos como el del domingo pasado? A mí me daría vergüenza cobrar un cheque después de una arrastrada como la que nos dieron los jefes. Pero no, ellos parecen seguir tan tranquilos con sus lujosas vidas y los domingos pues salen a hacer lo necesario para desquitar el sueldo. Y no voy a decir nombres, no me corresponde. Pero cada uno aquí tendrá idea de qué personajes en el equipo parecen estar más preocupados por lo que sucede fuera del campo que dentro de él. Y desde aquí les digo, ¡ya basta! Como afición no podemos exigir. A veces pareciera que somos invisibles, que no existimos ni para la directiva, ni para los coaches, ni para los jugadores. Todo lo que podemos decir les va o les viene. Si no es un corazón en Instagram, Facebook o TikTok, no les interesa en lo más mínimo. Y yo ya me harté de jugadores con talentos impresionantes, pero con mentalidades mediocres. A mí no me interesa qué auto manejan, ni con qué modelo están saliendo, ni mucho menos a dónde se van a festejar después de cada partido, sea victoria o derrota. A mí no me interesa si le ganan a Carolina y salen festejando como si hubieran ganado el Super Bowl. A mí no me interesa si capturan atrás a Gino Smith y sienten que son los mejores defensivos de la liga o si le meten 3,000 puntos a los tejanos. Eso es solo taparle el ojo al macho. Yo quiero ver a este equipo de talentosos y carísimos jugadores capturar una y otra vez a Patrick Mahomes. Quiero verlos apaleando a las águilas de Filadelfia. Quiero verlos anotándole 40 puntos a los Bills. Quiero verlos como los favoritos en playoffs. Un equipo al que la liga realmente le tenga miedo. Un equipo que se meta al Super Bowl, que por fin dejen los pretextos de lado y levanten el Vince Lombardi. Eso es lo que quiero ver. A mí no me interesa un grupo de celebridades que juegan al fútbol americano. Yo quiero ver jugadores comprometidos con su trabajo. Concentrados en cada jugada, en no cometer errores, en cuidar sus cuerpos para no salir lesionados cada domingo. Concentrados en no tirar pases o en no perder su asignación defensiva. Yo ya no quiero pseudo jugadores más preocupados y más concentrados en sus historias de Instagram que en darlo todo en cada partido de la temporada regular. Complicado. Muy complicado tener un jugador dorado esta semana. Pero por su actuación de 6 recepciones para 98 yardas y una anotación, en el National Tigan's Day, George Kittle es el jugador dorado de la semana 7. Queda un poquito más de media temporada y después del siguiente encuentro nos vamos a la semana de descanso. De lo que pase este domingo contra los Rams se definirán muchas cosas en San Francisco y la silla caliente de Kyle Shanahan podría comenzar a arder. Emparejar el récord y poder subir al segundo lugar de la división o tal vez primero calmaría las aguas y regresaría la confianza del equipo. Se habla, al igual que otros años, de que Kyle Shanahan podría estar perdiendo el casillero y solo las victorias le devolverán la confianza del grupo. San Francisco es un equipo que no debería estar en esta posición. Necesita retomar el control de su destino y eso solo lo va a lograr con una victoria este domingo contra los actuales campeones de la NFL. Ya se les ganó esta temporada y la misión es repetir la dosis. Lo de Kansas City debe quedar como un aprendizaje en todos los sentidos. Los 49ers no pueden permitirse jugar así nuevamente porque, insisto, este plantel con este talento no está para tercer lugar de la división ni para mendigar un lugar en playoffs. Así que como cada semana, el llamado a la Faithful es el mismo. Vamos a apoyarlos con todo y a esperar mejores resultados. Les dejo el top 5 de la derrota contra los jefes. Hits it to him. His first carry is a good one. McCaffery has a first down and this crowd is feeling it. A way to go in the half. A short end over end kick. It's bobbled and it's loose. I think the Niners got it. Bommack. Garoppolo looking, pressure, throwing end zone. McLeod came back and caught it for the touchdown. Mahomes with time. And fires. Oh, it's intercepted. It was bouncing in the air and then Hafunga came on and dove and intercepted for San Francisco. I don't know if that got into his eyes. Third and ten. Garoppolo going end zone. Caught for the touchdown. Kittle. Así queda la División Oeste de la Conferencia Nacional después de siete semanas. Ya hay dos análisis de los Rams aquí en Canal 49 esta temporada. El que hice en el offseason y el que hice en la semana 4. Les dejo los links en la parte de arriba para que vayan a checarlos. Sin embargo, hay que ver cómo llegan a esta semana 8 los comandados por Sean McVay. Los Rams están en este momento a años luz de lo que fueron la temporada pasada. Ofensivamente son la 26 en cuanto a yardas generadas, 11 por aire y la segunda peor por tierra. Apenas promedian 17.3 puntos por juego y son la cuarta peor ofensiva en ese rubro. Matthew Stafford tiene arriba de 1.500 yardas, pero apenas 6 touchdowns por 8 intercepciones, con un rating de 84.6. Para que vean la debacle de Stafford, Jimmy Garoppolo tiene apenas 50 yardas menos que Stafford, 9 touchdowns por 4 intercepciones y un rating de 95.7. Así es amigos, Jimmy G en este momento es mejor coreback que Stafford. Lo de los Rams está volviendo una catástrofe y aunque Copper Cup sigue siendo top 5 en la NFL, no lo puede hacer todo sobre todo si estás en un ataque que no corre el balón. A la defensa los carneros son la quinta mejor en cuanto a yardas permitidas. La 8 contra el pase y la 9 contra la corrida. Permiten 21 puntos por partido y digamos que son una defensa respetable. Los 49 son un mejor equipo que los Rams en este momento, con todo y las dos últimas derrotas. Sin embargo, no hay manera de confiarse. Los Rams también quieren evitar caer en el fondo de la división y empezarse a alejar de los playoffs. Para San Francisco la fórmula es evitar a toda costa que Copper Cup tenga el balón en las manos y presionar a Stafford con 4. A la ofensiva el balance, correr y lanzar, consumir el reloj, pero sobre todo evitar regalar balones y castigos. Lo demás es lo de menos. Si los 49 juegan concentrados, evitan errores infantiles, se puede ganar el partido e irnos a la semana de descanso con un mejor estado de ánimo. Los miembros dorados de Canal 49. ¿Quieres participar en el sorteo para el boleto de 49ers contra Cardinals en el Estadio Azteca, una réplica de casco tamaño real o una bandera de fiel a México el próximo 14 de noviembre? Además de los sorteos que hacemos mes con mes en el canal, dale click al botón de unirse y disfruta de todos los beneficios. ¡Gracias! 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 El botón de gracias está activo. Denle click y sigan apoyando a Canal 49. Se los agradecemos de todo corazón. Nuevamente 8 aciertos y 6 errores en Pablo Damos, para un acumulado de 54 a 54. Estamos tablas y vamos con la semana 8. Jueves por la noche, los cuervos visitan a los bucaneros. Los cuervos tienen mejor récord, pero creo que Tom Brady se sacará la espina. Ganan los bucaneros. Y al domingo los broncos visitan a los jaguares. Un juego realmente muy flojito, pero creo que van a ganar los jaguares. Después las panteras se miden contra los halcones en un duelo en el sur de la nacional. Creo que ganarán los falcons. Los osos visitan a los vaqueros. Los vaqueros sin problemas. Luego los delfines visitan a los leones de Detroit. No hay mucho que decir. Ganan los delfines. Los cardenales se meten a Minnesota contra los vikingos que son líderes en el norte de la nacional. Ganarán los vikingos. Luego los riders contra los santos en otro de los juegos flojitos de la semana 8. Pero ganarán los riders. Los patriotas que vienen de perder contra Chicago se meten contra unos jets que no creen en nadie. Van a ganar los jets. Los acereros visitan a los invictos águilas de Filadelfia. Llámenme loco, pero van a quitarle lo invicto, los acereros, a las águilas. Más tarde los titanes se meten contra los texanos en el sur de la americana. Van a ganar los titanes. Luego los commanders visitan a los colts. Van a ganar los commanders. Los sorprendentes gigantes se meten a Seattle contra los Seahawks que están enrachándose. Pero van a ganar los gigantes. Domingo en la noche, los empacadores visitan a los Beatles de Buffalo. No me atrevería a decir que ganan los empacadores. Así que voy con los Beatles. Lunes por la noche, los campeones de la americana, los bengalíes de Cincinnati se meten contra los Browns en Cleveland. Duelo divisional que ganarán los bengalíes. El resultado de los Niners contra los Rams lo verán en Twitch el viernes y el sábado aquí en Canal 49. La Faithful Mundial en Canal 49. Agradecido con todos los que mandan sus imágenes para esta que es su sección. Síganlas mandando a el correo que aparecerá en sus pantallas. Ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, con Niners. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También está activo el botoncito de gracias para los que quieran seguir apoyando a esta plataforma llamada Canal 49, en donde hablamos de los 49ers en español. Nos vemos en la siguiente, cuídense mucho, hay que apoyar a los 49ers este domingo contra los Rams, una victoria que nos surge, así que es con todo. Les mando mucha buena vibra a todos, y ya lo saben... ¡Combayers!